...señoras y señores, en nombre del comandante de la Guardición Ejército Tarical, General de Brigada, Miguel Alfonso Pellet, le damos la más cordial bienvenida. Las manifestaciones del arte y la cultura folclórica tienen importancia en el proceso social y cultural de las sociedades antiguas y contemporáneas, cuyos gérmenes proceden de lo más profundo del sentimiento del ser humano. En efecto, el arte tradicional como la danza y la música permite buscar el equilibrio emocional de las sociedades modernas. Aunque siempre ligada a la música, la danza puede efectuarse sin su acompañamiento, logrando de igual manera expresar sentimientos, emociones, estados de ánimo y formas de vida de las civilizaciones o simplemente contar una historia. Rogamos apagar los teléfonos celulares o dejarlos en la modalidad de silencio para evitar a toda acción que interfiera en el normal desarrollo del presente concierto de gala. El ballet folclórico de la Universidad de Tarapacá, Bafud, es una compañía oficial de esta casa de estudios superiores, conformado por 30 estudiantes y ingresados de diferentes carreras de esta universidad, dirigido desde su creación por el académico Manuel Mamani Mamani, de una dilatada trayectoria en el campo de los estudios Telecultura Tradicional y secundado por el coreógrafo Samuel Morales Abarza. Esta agrupación de 44 años de exitosa trayectoria ha realizado giras por toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. El ballet folclórico de la Universidad de Tarapacá nos presentará un cuadro coreográfico basado sobre las danzas de la zona central de nuestro país, que expresa el tonaire de la mujer chilena y la gallardía del huaso de nuestra tierra. Posteriormente, el grupo musical del ballet folclórico, junto a la solita, Dominique Cortés Yáñez, nos interpretarán tres temas tradicionales de nuestro folclor. Para finalizar su presentación, el ballet folclórico nos presentará el cuadro coreográfico Mitología de Pascua, basado sobre las danzas y polirritmia de la isla de Pascua, que interpreta la sensualidad de la mujer pascuense y la fuerza interpretativa de los varones mediante cantos en idioma nativo que relata la fuerza cósmica de Rapa Nui. Señoras y señores, recibimos con un fuerte aplauso al ballet folclórico de la Universidad de Tarapacá. Gracias. 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 Dumbass compriseis. Ame�katadada. ¡Gracias! 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 Y yo te amo, y yo te amo ¡Hola! 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 Habisan en las escuelas que te levantan a un lado Y cuando se había una puerta de zapato, parado Que canten con las guitarras Hasta los auses llorones Que en Chile no lloran a nadie Porque en puros corazones Que en Chile no lloran a nadie 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 Allí mi espíritu te dejo, he hecho conmigo en mi corazón. Allí mi espíritu te dejo, he hecho conmigo en mi corazón. A continuación voy a presentar un tema de la gran Violeta Paz. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros. Que cuando los abro, perfecto, distinto, lo negro del blanco. Y en las multitudes, su fondo estrellado. Y en las multitudes, el hombre que yo amo. Pongo las manos. Gracias. Cocesa la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído en todo su ancho. Cada noche y día, brillos y canarios, martillos y urbinas, ladridos y un vaso, y la luz la pierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con de las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alucinando, la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el canto. Así no me siento, dicha del quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes es el mismo canto. Y el canto de todos es mi propio canto, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Que nos ha dado tanto. Gracias. 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 ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey?! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ...dos cuadros de bailes folclóricos de la zona norte de nuestro país. ¡Gracias! ...dos cuadros de bailes folclóricos de la zona norte de nuestro país. ...dos cuadros de bailes folclóricos de la zona norte de nuestro país. ...dos cuadros de bailes folclóricos de la zona norte de nuestro país. ...dos cuadros de bailes folclóricos de la zona norte de nuestro país. ...dos cuadros de bailes folclóricos de la zona norte de nuestro país. ...dos cuadros de bailes folclóricos de la zona norte de nuestro país. ...dos cuadros de bailes folclóricos de la zona norte de nuestro país. ...dos cuadros de bailes folclóricos de la zona norte de nuestro país. ...dos cuadros de bailes folclóricos de la zona norte de nuestro país. ...dos cuadros de bailes folclóricos de la zona norte de nuestro país. Desde que perdiste mi vida no existe lágrimas Lágrimas de amor buscando tu amor, lágrimas Lágrimas de amor buscando tu amor, lágrimas Solo me quedaba triste, abandonado lágrimas Solo me quedaba triste, abandonado lágrimas Por tu amor, por tu amor, llores las estrellas Por tu amor, por tu amor, se consume el alma Por tu amor, por tu amor, llores las estrellas Por tu amor, por tu amor, se consume el alma Lágrimas de amor 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 Como aquí, dos capulares, reales brillantes. Reales brillantes, 20 capulares. Algo, dos capulares. Un disparu. Un disparu. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Con la finalidad de agradecer la participación en este concierto de gala, el comandante de la Guarnición Ejército de Arica, General de Brigada Miguel Alfonso Pele, acompañado de su señora distinguida esposa, señora María Luisa Arecheta de Alfonso, saludará a las siguientes personas quienes, con su participación, dieron un realce a esta actividad. Gracias. 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 A la profesora de música y cantó, señora Marianel Contuliano Zahavedra. Al profesor de guitarra, señor Mauricio Barrios Orellana. Al señor Enzo Astorga Rojas, trombonista. Y al señor Francisco Castillo Guillermo, trompetista. Gracias. 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 Aplausos. de Ejército de Arica, Valé Folclórico de la Universidad de Tarapacá, Valé Folclórico de la Fraternidad Tincus Coyas Aymara y del Centro Social Cultural Reales Villantes Andino. En nombre del Comandante de la Guardición Ejército de Arica, agradecemos su asistencia y la atención prestada a cada una de las obras presentadas con motivo del saludo a las glorias del Ejército de Chile. Buenas noches. Gracias.